Yo soy Ana María Convertini, tengo 52 años, estoy casada hace 32 años con Julio. Tengo dos hijos, un varón que se llama Pablo y tiene 29 años y una mujer que se llama Florencia y tiene 26. Soy maestra hace 32 años y ocupo un cargo directivo hace 15 años. Estudié la carrera de magisterio en el Instituto de Formación Docente Nº 1 de Avellaneda. Vivo en Rafael Calzada en el partido de Almirante Brown y actualmente, y hace 12 años, soy la directora de la Escuela Primaria 34 de Adrogué, que tiene la modalidad de jornada completa. La diferencia entre ser director y ser docente es que el director tiene que tener una mirada más amplia del espectro. El maestro tiene su mundo en el aula con sus alumnos, si bien interactúa con otros grados, si bien interactúa con otros docentes o con otros maestros especiales. Su especificidad es su aula y el grupo que tiene cargo. El director tiene que tener una mirada mucho más amplia en un montón de aspectos, pero si marcamos la diferencia entre el maestro y el director, la mirada tiene que ser mucho más amplia en cuanto a mirar todos esos grados que están bajo su supervisión y ver que todo esto esté funcionando acorde a los lineamientos y a la currícula y a todo lo que corresponde a la educación. Yo aprendí a ser directora en el hacer, primero, bueno, básicamente uno tiene que tener una formación desde ya, una capacitación, yo leí mucho, me capacité, cuando, primero, siempre me encantó mucho, me gusta mucho leer y leo de por sí, pero más allá de eso, cuando en algún momento me empezó a dar un poco más de curiosidad el tema de la dirección y me fui haciendo en el hacer más allá de la capacitación y cada vez estudié más y de verdad me fui capacitando cada vez, hice capacitaciones formales y me fui capacitando en forma individual y espontánea, tomando literatura del momento y después sistematicé para presentarme al concurso de directores titulares. Uno en el camino va haciendo el camino, porque se hace el camino, va modificando, va mejorando, siempre uno trata de mejorar, pero hay algo en la esencia que uno lo trae consigo y yo esencialmente soy maestra. Desde que entré a primer grado yo jugaba, que era mi señorita Elena, te puedo decir el nombre de mi maestra, y jugaba en mi casa y contaba esta anécdota de que teníamos una pared pintada de azul al aceite que mi mamá y mi papá me permitían usarla de pizarrón y yo jugaba en la cocina de mi casa porque mis viejos tenían almacén y no estaban, y se ve que en ese momento mi vieja con tal de que no anduviera a la calle me había dado esa pared de regalo o porque de verdad sabía que me gustaba. Yo me pasaba horas en la cocina de mi casa jugando a la maestra y daba clases y escribía y borraba esa pared, o sea, fue toda mi vida, no es que yo dije circunstancialmente, ups, ¿qué hago? El posicionamiento de vida te marca mucho para luego, el desempeño del rol, ¿no? Y uno tiene que aprender a separar a la persona del rol que desempeña. Yo siempre digo, cuando tengo una entrevista con alguien, siempre recuerdo esas palabras y yo las hice mías. Estamos evaluando tu desempeño, yo no te estoy evaluando a vos, Juanita, porque tenés el pelo rubio o porque no me gusta que no me des un beso cuando entre, sino que acá vamos a hablar de tu desempeño. De las cosas personales, después si querés hablamos todo lo más. A mí me marcó mucho eso y yo siempre hago hincapié en eso y cuando retomo alguna cuestión pedagógica o de la que fuera, institucional, con un docente, con un alumno, con el auxiliar o con la inspectora, cuando tengo que hablar con la inspectora, siempre tengo muy presente eso, que uno tiene que desempeñar su rol, primero con responsabilidad y ser consciente de lo que está haciendo. Si yo no soporto el ejemplo de hoy, que el proveedor, que el verdulero de la esquina se quiera hacer el piola y es con mi vida privada, tampoco lo voy a tolerar en esta institución porque yo tengo la guarda de la institución y porque estos pibes, cualquiera se merece estar en una escuela limpia, pero bueno, la realidad dice, vienen los chicos acá y están mejor que en la casa y yo tengo que tratar de que estén mejor. Y a veces dicen, bueno, pero vos te rompes el alma. Bueno, el día que yo vea que estoy muy cansada, colgaré, bueno, hoy no lo tengo puesto, pero colgaré guardapolvo definitivamente y de verdad me jubilaré mientras yo esté desempeñando este rol y es mi responsabilidad, yo creo que es fundamental. Buenas tardes, señorita directora Ana. ¿En qué andan? En la Mesopotamia. ¡Ay, qué suerte! ¿Andan en la Mesopotamia? ¿Y qué es la Mesopotamia? Una región, una región. ¡Argentina! ¿Y Argentina qué es? Un país. ¡Ah, un país! ¿Y por qué están con la región de la Mesopotamia? Porque es lo que nos ocupa en la feria del día. Y vamos a calmar los fríos de los panes. ¡Ay, qué bueno! ¿Y ahora qué van a hacer con ustedes, señor? Estamos trabajando con un cuento, permiso... No le pasa la panza a la señor Miri. Se llama la noche del elefante. Y situaciones sociales que han marcado mucho. Ahí a mí la cabeza me hizo un clic que desde el rol directivo uno tenía una mirada más macra y tenía un poco más de acceso a la intervención para modificar algunas cuestiones. Si bien no cambiarles la vida porque, bueno, cada uno tiene su vida y su familia y uno no es Robin Hood, sino que desde el hacer de la dirección uno puede propiciar otras cuestiones, otras intervenciones que mejoren. Primero la calidad de la educación, porque bueno, a veces uno desde el rol de maestro ve que el otro hace, bueno, es tu par. En cambio desde el rol del directivo vos podés operar modificaciones en tu personal para que de verdad el aprendizaje sea con H en el medio, para que de verdad sea aprendizaje. La escuela es la responsable, la escuela tiene en sus manos el futuro de los pibes. La familia es el núcleo, pero nosotros no somos dioses ni les vamos a dar una casa mejor. Pero nosotros tenemos la obligación de mostrarles que hay cosas mejores y hacérselas vivir. La familia es el núcleo, pero nosotros no somos de los pibes. Buscando la escuela de lo posible, digamos. A veces no es fácil estudiar cuando uno ha dejado de estudiar durante años y estudiar sistemáticamente cuando se te viene un concurso encima. Y la verdad, yo conté con el apoyo de mi familia porque si no, no es tan poco fácil. La verdad que en ese momento vivíamos los cuatro en casa y mi marido era el gerente de la familia. Me decía, no, vos no te preocupes, yo cocino. Yo me metía arriba de mi cama con todos los libros, apuntes, me iba al curso, venía. No, yo hago la comida, yo me ocupo. Miraba, no sé, los deberes de los pibes, qué sé yo. Se ocupaba de verdad desde todos los aspectos. Que es muy importante también, porque a veces vos decís, bueno, yo me voy a embarcar en esto y tenés a toda tu familia en contra. Te dicen, no, dejate de hinchar, seguí siendo maestra. Yo creo que la trayectoria escolar del maestro ayuda al rol directivo. En algunas ocasiones, más, en otras menos. No es un condicionamiento tener X cantidad de años frente al grado para desempeñar bien o mal el rol. Yo siempre vuelvo a que el condicionamiento es la mirada que uno pone. Yo disfruté siendo maestra esos años. Realmente, no es que yo dije, ah, no, ahora voy a ser directora porque me cansé del grado. Porque realmente muchas veces que por ahí alguna compañera por alguna circunstancia necesita entrar a las nueve, yo voy feliz. Quizás si ahora a esta altura tendría que estar ocho horas con los chicos, bueno, después de treinta y pico de años, debo admitir que uno se cansa, yo a veces veo a los maestros cansados. Pero realmente, cuando vos sos maestro porque así lo decidiste, sos maestro toda la vida. No es que ahora soy director de acá para allá, doce años. Yo no sé si son condicionantes los años. Cada uno tendrá su experiencia. En mi caso, yo disfruté los años que fui maestra. Digo, hoy por hoy, como avanzaron las cosas, como avanza la currícula, por ahí después de doce años uno tiene la práctica. Pero la verdad es que se abre la cabeza desde otro lugar, desde el lugar del conocimiento. Entonces, yo creo que la capacitación y la calificación es fundamental. Yo creo que el director debería, yo si fuera director de escuelas, evaluaría a los directores mucho más seguido. Porque en realidad, mirá, fijate vos, yo hace, va a ser trece años que concurse. Y acá nunca vino nadie a evaluarme en servicio. Obviamente el inspector, sí, todo lo que vos me quieras decir. Pero la jornada completa yo lo definiría como la vedette del teatro de revistas. ¿Viste? El primer año teníamos las plumas, bailábamos todos del cancán y qué sé yo. Y empezó, terminamos siendo la gallina desplumada, si funciona, si no funciona. O sea que ahí hay un corte que no debería existir. Yo, director de escuelas, sí tendría una mirada mucho más, un seguimiento, por decirlo de alguna manera, mucho más amplio. Porque yo en todos estos años, tranquilamente, me podría haber vuelto más loca de lo que estoy. Y digo, sin hacer nada grave, pero lo grave sería que en esta escuela los chicos no aprendan. Los chicos, los chicos me hacen muy feliz en mi trabajo. Fundamentalmente los chicos, no hablo más porque me emociono. Fundamentalmente los chicos, no hablo más porque me emociono.